Hola amigos, bienvenidos a mi canal Fútbol Leg 21, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Adelante tenemos un video desde el aeropuerto de Guayaquil, a llegada de los nacionados de Ecuador. Moisés, ¿qué decirle al país luego de la Copa del Mundo? Moisés, un mensaje al país, al Ecuador. Gracias, gracias. Cuidado, perdón. Gracias por el apoyo, gracias a todos por el apoyo. ¿Cómo evalúan el mundial? ¿Cómo evalúan el mundial? Gracias, gracias. Disculpen, disculpen, disculpen. Gonzalo, ¿quieren que siga usted o el faro? Sí, sí, es como nuestro padre, la verdad. Es nuestro padre él, en la selección. Ojalá que pueda seguir, pero no depende de nosotros. ¿Qué les dijo él a ustedes al final de la competición? ¿Qué les dijo el faro a ustedes? ¿Qué les dijo el faro al final del mundial? No, o sea, triste la verdad. Todos estábamos tristes. La verdad, las palabras a él no le salían como solía hablar delante de nosotros, pero bueno. Es entendible por lo que pasó. Todos teníamos el sueño de poder llegar muy lejos en el mundial, pero lamentablemente no se dio. Gonzalo, de los que has vivido en este mundial, ¿cuál es el favorito para ganar este mundial? Espero que sea una selección de Sudamérica, la verdad. Brasil, Argentina. Pero ojalá que la copa se quede en un país de Sudamérica. ¿Su evaluación individual del mundial? No, creo que no fue mi mejor mundial, la verdad. Por eso tengo que trabajar más, demostrar más y poder hacer las cosas bien en el futuro. ¿Mensaje al país? Un mensaje al país. ¿Cómo tienes que regresar a la pretemporada?